¿Quiénes tenían más poder? El profeta que fuera sacerdote. ¿Se ven la diferencia? Un profeta puede ser solamente un profeta, pero no es lo mismo un profeta sacerdote. El sacerdote ya tiene poder político-religioso. Díganme el nombre de un profeta sacerdote famoso. Samuel. ¿Se dan cuenta lo importante? Un profeta sin esa investidura política no tiene poder porque es que así funciona en la sociedad. Oh, estoy equivocado. Así funciona, infortunadamente. Y así funcionaba en esa época.